Me dijeron que no me iban a tener en cuenta un día antes del pase, ya se cerró todo. Entonces, para no estar maquinando en mi casa todos los días, bueno, decidí salir a manejar V. Y nunca me imaginé que iba a transcender tanto esto porque la verdad que lo tomo como un trabajo. Lo loco, bueno, ponele que sí puede ser curioso que un futbolista que hasta hace poco jugó copas internacionales con Independiente sea chofer. Puede ser curioso. Pero es más raro todavía que se hayan burlado del hecho de que estés trabajando. ¿Por qué te agredieron? ¿Qué es lo que te decían? No, pasa que muchas veces las personas hablan porque no lo conocen a uno. Uno no sabe la vida que lleva, la vida que pasó. Existen millones de jugadores, pero no todo llega. Lo mío yo creo que trascendió por jugar en Independiente, en un club muy grande. Y todos se preguntaban porque en algún momento estaba en un nivel muy alto y pasar de ser... ¿Valías 10 millones de dólares en un momento? En un momento se solía hablar de eso. Me tocó vivir un 2018 muy complicado, donde lo que me mató fue el fallecimiento de mi viejo. Y bueno, que hoy gracias a Dios con la gente que estuvo al lado mío puede salir. Y hoy estoy más preparado que nunca entrenándolo, bajando los brazos, porque yo tengo una promesa con él. Dije que iba a seguir jugando y que me iba a retirar o que no iba a jugar más hasta que cuando esté en silla de ruedas. La verdad es que hoy en día también me manejo solo, trato de disfrutarlo a mi hermano, que también él está en San Lorenzo. Está en la cuarta de San Lorenzo, está jugando. Él se levanta a las 7 de la mañana para ir a entrenar y me llamo, me manda mensajes diciendo, levantate que tenés que ir a entrenar hermano, tenés que bajar los brazos. Y a veces, como que me uní muy a él y la verdad que me hace salir de este momento difícil, me está haciendo salir. Y la verdad que estoy muy agradecido, muy agradecido. Y después también me tocó hacer malos negocios con gente que la verdad que, bueno, me falló. ¿Conocen alguno de El Paso por Independiente o de Quilmes? Sí, sí, me tocó reconocer, me reconocieron, me miraban. Y yo me hacía, hablaba, pero miraba para adelante, los espejos. Y en un momento, cuando se estaban bajando, me decían, ya vos te conozco, ¿no? Me usó dos trejos y le decía, sí, soy trejo. Y me tocó sacarme fotos con gente. Buena onda. Sí, siempre buena onda.